Unimagdalena becará anualmente a dos estudiantes indígenas en estudios posgraduales. La creación de la beca Sierra Nevada para estudios de maestrías y doctorados, iniciativa que fue aprobada por el Consejo Superior a través del Acuerdo Nº 1 de 2020, ha despertado en los estudiantes indígenas de la Universidad del Magdalena voces de respaldo y apoyo. Es una buena iniciativa por parte de la Universidad del Magdalena, ya que nos permite a nosotros como grupos étnicos acceder con mayor facilidad a esta educación y oportunidad. Nosotros como venimos de comunidades indígenas no tenemos como los recursos suficientes para poder acceder a una maestría y me parece súper genial. Así permitimos que las personas de nuestras comunidades indígenas puedan siempre crecer. Digamos que se dé esta iniciativa y la oportunidad para muchas personas de participar en este nuevo proyecto de la universidad va a garantizar muchos beneficios para las comunidades más adelante. Como una muestra de inclusión, no solo será un grupo pequeño que podrá acceder a los programas del Centro de Posgrados y Educación Continua del Alma Mater, sino que todos los integrantes de grupos indígenas como los Cogui, Arbacos, Huíwa, Huayú, Cancuamos, Chimila, Cenú, Yucpas, entre otras etnias indígenas del Caribe, reconocidas por el Ministerio del Interior, tendrán acceso a este beneficio. Nosotros tenemos la necesidad de seguir estudiando, de seguir descubriendo cosas que existen en el mundo que muchas veces no lo conocemos. Y esa es una gran oportunidad que la Universidad del Magdalena está dando para que nosotros podamos seguir creciendo. Creo que es una idea súper innovadora y a la vez incluyente al pensar en los indígenas y en su desarrollo académico. La iniciativa establecida desde el Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora del doctor Pablo Vera Salazar, tiene como objetivo promover el ingreso de los pueblos originarios del Caribe colombiano a programas de posgrados, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad étnica de la nación.